El sur de Londres quiso vestirse para la ocasión y por eso hoy el clima es ideal en Stamford Bridge. Como siempre le saludan Fernando Palomo y Mario Kempis desde la cabina. Ya llega toda la acción de la Premier League en Inglaterra. El Chelsea contra Manchester United. Lo que hemos escuchado de los técnicos en rueda de prensa ha sido bastante tranquilidad. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha sino también en las tribunas. Fernando Palomo y Mario Kempis desde la cancha. Y que marquen mejor porque lo que ha hecho este jugador, qué carrera ha pegado. Esto es abrir y cerrar los ojos y no te das cuenta de lo que ha pasado. Qué poquito le duró la alegría del gol. Se durmieron los laureles. Hay peligro en el paseo, ojo. Balón cargado de peligro. Hay bandera levantada. Ahí va avanzando con la pelota. Tapa adulto de Gea. Grompossi puede ser. Bueno muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se... Enorme oportunidad para el United desde el tiro libre. Uh, solo lo advierte el árbitro. Corre con fortuna. Se va a tener que cuidar muchísimo. Si hay puntos individuales para rescatar seguramente este será uno de ellos. Ahora lo reemplazan. Pero ha sido de lo mejor que ha visto este equipo. Es muy arriesgado pegarle al arco, eh. Para mí, va a tirar al centro. ¿Cómo hizo el arquero para reaccionar de tal manera que esa pelota camina en sus baños? Y le pega con un tubo. ¡Gol! ¿Llega la ventaja, tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. ¡Gol! 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 No hubo diferencias para nadie. ¡Empate en el marcador! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.